hola buenos días bueno lo primero antes de ponerme a limpiar ya he abierto todas las ventanas estoy haciendo porque voy a hacer en vez de arroz con pollo voy a hacer porque no tengo pollo le he echado magro de cerdo y lo voy a hacer con arroz ya he hecho el sofrito que le he echado el pimiento verde cebolla y ajo y he echado la carne y lo estoy sufriendo un poquito y como sólo tengo que estar lo tengo que dejar el agua coce pues voy a poner tomate frito que yo le he hecho un poquito de tomate frito ahora vale el hecho tomate frito es el del mercadona así le echo un poco sufrí un poquito y ahora ya le echo agua y lo tengo un buen rato cociendo y luego ya lo quito y luego ya cuando vayamos a comer que el hecho le echó el arroz aquí estás bien un poco vale ayer puse lavadora que no voy a poner porque claro con este tiempo tardo un montón en secarse la ropa o sea que tengo aquí sábanas puestas y y sábanas vale lo que yo el el suavizante uso el de memo el de mimosin que lo compro en cómo se llama en la droguería locos que muchas veces os he enseñado pero esta última vez me quedé ese suavizante y me fui a y como no iba a la droguería esa compres de el mercadona pero oye doblase un poco el labio pero si no uso el de mimos y ya sé que me sale a 159 la botella o sea que es genial luego es para la ropa ahora estoy usando este pero este de cusco vale o sea que no es el que siempre es la primera vez que lo uso y la verdad es que muy bien luego para los platos compro esta garrafa grande mirad que me queda muy poquito y tengo que volver a comprarlo el firey pero que es de 5 litros y me cuesta este me costó 5 99 y lo compro también en la droguería locos y entonces yo voy rellenando mi mi botella mirad mirad voy a mover esto así un segundo que le voy a echar el agua vale ya está ya le he echado el agua mirad bueno no sé si se ve bien y ahora ahí lo tengo un buen rato que que cuesta mirad y yo tengo este que es del mercadona pero lo voy rellenando con el otro y ya está y me voy a pegarle a fregar lo primero que mirad que cacharrería tengo tengo hoy que me duele la espalda y para limpiar la vitro uso este que ya lo enseñe cuando en un vídeo que como limpio la cocina este es el que uso este le uso para la cocina salistó que también lo compro en la droguería locos me sale mucho más barato que si lo compras en el carrefour en el altcampo me sale mucho más barato lo que si para el suelo que este lo compré el otro día solo que como no fue fuera de la compra fue un día que fui a por el pan compro este el de cerezo porque es que huele me encanta le compro que es del mercadona y eso me pongo esto que mirad la próxima compra tengo que comprar este que está allá y nada yo es que no tengo lavavajillas o sea que tengo que fregar a mano o sea que me voy a poner a fregar esta cacharrería y y y y y y y Música Bueno, pues ya he fregado la cacharrería, mirad, ya tengo ahí todo fregado, la cocina la tengo recogida, ¿vale? Solo me faltaría barrer y fregar, que eso lo hago después de comer, después de comer barro frego y limpio la vitro. Y mirad, tengo esto ya aquí cociendo, lo voy a dejar unos 10 minutillos más y me voy a ir, uy, que se me ha... esto. Ay, madre, y mi coquito, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está mi coquito? Mira. ¿Qué haces? Qué gracioso es. Bueno. Esperad. Subir esto. Uh, perdonad. Uh, Virgen Santa Bendita. Madre mía, Virgen. Esperad un segundo. Madre mía que sea... Uff, sí. Bueno, me voy a poner... Esperad, voy a bajar esto así un poco. Voy a limpiar la mesa con un paño y voy a limpiar... Esperad. Es que esto... Esperad. Voy a por las cosas, mirad, ahí está coquito. ¿Verdad, Coqui? ¿Verdad? ¿Qué pasa? A ver, es que está esto torcido. Así. Mirad. Ay, ¿cómo un marqués? Pues nada. Esperad, a ver, ¿dónde os pongo? Es que madre mía, Virgen. Es que me he comprado un tipo de de estos en Jalejó, me parece que se llama. Y de esos más pequeñitos, me costó... tres euros. Me parece que fueron. Y así se pueden doblar las patas y todo. Y es genial. Y ahora limpio la mesa. Venga, Co, para tu sitio. Que el limpiacristales puse solo del Mercadona, pero que no tiene flis y yo me compro esto en el chino. Y lo... Y lo relleno ahí. Madre mía, cuando me compro otra mesa de aquí, vamos, no quiero cristales en mi casa ni de coña. Soy de los cristales... Qué asco, por Dios, de verdad, sonoroso, lo de los cristales. Limpio también la tele, bien por aquí. Qué desastre, tío. Los cristales. Y como tengo pocos, pocos cristales, pues nada. Por eso vamos, ni un cristal quiero en mi vida ya. Bueno. Pues aquí coloco mis cositas. Os voy a enseñar una cosa. Esperad. Esto... Esperad. Sí, diréis que muevo mucho la cámara, pero es que si no, no... Esto, el... Eliminar olores del Mercadona, que además me queda muy poquito. En la próxima compra tengo que comprar. Yo he hecho como... Se sube aquí al sofá todos los días. He hecho esto en el sofá. Todos los días. Porque si no, por mucho que yo daba al perro, pero... Huele a perro. O sea, sí. Entonces... Compro esto que... Mira, apenas me queda. Porque también he hecho en las cortinas, de la habitación, en el edredón también. T Jauele. T Jauele. T Jauele. T Jauele. T Jauele. Vale, pues ya he terminado de hacer mi habitación y también le echo de esto Así Por las cortinas también Y solo me queda ya barrer y fregar ¡Cocky! Y mirad, la habitación dulce también Ya está hecha, voy a cerrar Así Que lleva ya desde esta mañana bien temprano Cuando he llegado, abierta las ventanas Mirad lo que os dije Antes tenía la cama puesta así Pues ahora ya se la ha puesto aquí Tiene menos espacio Pero es que es mucho mejor para hacer la cama y todo Este es un cabecero que se os va a ir fuera Como antes tenía la cama ahí Y también le echamos A la cama Mira ya, ni me queda Y esto huele genial Hay otro que es como rosa Que no me gusta el olor Pero este sí Y ahora pues nos vamos al baño Y en el baño Uso Este, ¿vale? Que le suelo usar de cereza Pero no había la última vez y compré este De lejía Y el sanitol de baño Que me encanta también Este de las manos El que uso Mirad Es del al campo Y huele genial a frutos rojos Y para la taza Esperad Eso que echa el líquido Es el que compro en el Mercadona Que es verde y azul Es el que me gusta O sea que nada Me voy a poner Corte Y ya está. 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 El salón ya está. Y 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 ya está. ya está. Y 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 ya está. Ya está. Y 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 ya está. Ya está. Y 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 ya está.